Y que es de los años míos, y que esté muy bien, y que sí. Nuevamente aquí estamos en Desperto Austin en esta mañana y sigue con nosotros Rolando Román, que es experto en la salud. Rolando, ahora hablemos, Rolando, de las porciones de la comida, rápidamente, porque nos cruzamos así, ¿no? Hablar realísticamente, a todos nos encantan las comidas con grasita, empanizaditos, fritas. Por ejemplo, la pizza. Cuéntanos de la pizza, ¿cuánto es una buena porción de comer? Una de las cosas que tiene que tener en su mente es que las porciones deben ser basadas al tipo de comida. Por ejemplo, si la pizza tiene mucha grasa por el queso, o el jamón, o lo que sea. O el grosor del pan. Sí, sí. Tal vez uno usa como un pedazo de pizza, con una ensalada, o con algo al lado. Muchas veces utilizamos las comidas como de celebración y comemos demasiado. Y eso es un problema, porque el problema no es el comer la pizza, el problema es comer demasiado pizza. La porción. Sí. Un pedazo, comérselo, cada bocado que uno se coma, tome su tiempo en masticarlo. No piense de que la pizza que se está comiendo, no piense en el otro pedazo que no quiere que la otra persona lo tome. Me lo van a robar. Seguro, coja su tiempo, tome su tiempo comiendo. Ahí tenemos algunas preguntas que la gente debería de hacerse para motivarse, para ser saludable. Y que aparte incluso vamos a invitar a la gente, como en el segmento pasado, a que te llamen, Rolando. A que llamen y que pregunten, bueno, a mí me encantan los tamales, cuánto me puedo comer, o cómo puedo iniciar a cambiar mi vida. Es bien importante, no tan solo la porción, es saber cuál es la meta de usted, qué usted quiere hacer. Y hay veces cuando uno tiene una meta, uno tiene que hacer unos cuantos sacrificios. Así es. Rolando, muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. Gracias. Y ya saben, cualquier pregunta, pues ahí estuvo las preguntas en la televisión. Pero bueno, como siempre, todos los días, vamos a ver el pronóstico del tiempo, cómo va. Y ahí vemos que hay un poco de lluvia, principalmente para el sur de la 35, esto se desplaza hacia el centro de aquí del área metropolitana, afectando un poco a Austin. Hay un 30% de probabilidad de lluvia, déjenme les digo, esto es para antes de la una de la tarde. Actualmente 77 grados Fahrenheit en Austin, 26 grados centígrados. Muy caliente va a estar, no se preocupe, va a salir el sol como todos los días, muy cálido y con muchísimo viento. Y ahora nos vamos con la tremenda Piolibetti, como todos los jueves. Piolibetti, ¿cómo estás? Leslie, ¿cómo estás? Saludando toda tu audiencia de Despierta, Austin, Piolibetti desde 104.3, la que buena. Fíjate, comentándote, Leslie, que tenemos ahorita todavía la promoción de Identifica las 10, es muy sencillo. Tienes que escuchar por la mañana el show de Piolín por la mañana, los Piolinixes. Anota los grupos que tocaron en él y por la tarde, cuando el locutor te lo indique, tú vas a tener la oportunidad cuando te digan Identifica las de marcar y ser un ganador de 200 dólares que se van acumulando. Además, recuerda que tenemos los boletos para los rieleros del norte y además también los boletazos tan esperados del grupo RBD. Todo esto y mucho más en 104.3, la que buena. Además de que sigue tu Pioli Calcomanía Cristalina por las mañanas, Pioli José y Pioli Conejo te las están pegando. Conócela, la única que no daña, tu carro. Pioli Calcomanía Cristalina. Así que no olvides porque vienen muchas promociones con 104.3, la que buena, la casa de Piolín por la mañana. Y regresamos contigo, Leslie. Gracias Pioli, Betty. Bueno, antes de irme, si todavía no compras su boleto para el concertazo, conciertazo de RBD, por este sábado nada más. Pongan atención, discoteca Dianas rebajará hasta 30 dólares por boleto. Así que aproveche, esto es en discoteca Dianas, solamente este sábado 30 dólares menos por cada boleto. Así que póngase vos y si no, gáneselo aquí con nosotros porque mañana también vamos a estar regalando más boletos para este gran concierto de RBD. Yo los veo mañana, viernes, fin de semana, cuídense mucho, positivo, ánimo, buen día, bye bye.